¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Mele, soy MK Eye of Tiger, gente, muchísimas gracias por acompañarme en otro video más. Y hoy vamos a hablar, sí gente, de algo que de verdad está, híjole, es algo que todo mundo seguramente cuando tú entras a Facebook, sobre todo si estás interesado en lo que son las cuestiones de este juego, The Gear Software, seguramente, seguramente has notado que en muchos grupos, en muchas páginas de Facebook, se hacen estas ventas de personajes, de eSports, de packs, en fin, de todas estas cosas vamos a hablar el día de hoy en este video. Y antes de comenzar a platicar este video, en este video no voy a decir, no voy a decir nada que el sentido común, de verdad, que cualquiera que tenga un poco de sentido común, no lo sobreentienda así o no detecte que hay algo extraño, ¿no? O sea, quizá para muchos puede sonar un poco, este, y sobre todo a las personas a las que se dedican a hacer esto, seguramente, quizá se molesten, no lo sé, pero la mayoría de ellas, pues bueno, han salido siempre quedando mal con la comunidad y sobre todo exponiendo a las personas que adquieren estos productos a violar algunas reglas que aquí vamos a platicar. Entonces, vamos a hablar sobre la verdad de los packs de eSports y sobre todo las cuestiones que se compran a través de las microtransacciones que se venden en las páginas de Facebook, en los grupos de Facebook. Y recientemente pasó un incidente que, uno de muchos, yo la verdad, siempre como que me mantengo alejado de este tipo de cosas, pero yo creo que ya es hora de que alguien comente esto y que muchas personas que quizá lo hacen por desconocimiento, pues conozcan del tema. Para que más o menos estés enrolado y sepas de lo que estoy hablando o tengas una idea más o menos de qué show. Bueno, si tú un día entras a Facebook y ves una publicación que dice, vendo packs de, pongo packs de eSports, este, uno, treinta pesos o cuarenta pesos, tres por doscientos y de repente tú agarras y dices, referencias sobran o referencias me bastan y te ponen las capturas ahí de gente que digo, que dice, fulanito de tal me puso no sé cuántos millones de packs y todo en orden y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Por la necesidad de que muchas personas, pues no pueden adquirir los packs de eSports porque necesitas una tarjeta de crédito para comprarlas y pues muy poca gente de los videojugadores pues tienen acceso a una tarjeta y prefieren pues, pues este, o optan porque una persona les compre esos packs y pues bueno, si son baratos, pues qué mejor, ¿no? Yo creo que eso no tendría nada de malo si se hiciera de manera legal. O sea, la cuestión aquí es que difícilmente se va a poder hacer de manera legal. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Los costos de los packs de los eSports están alrededor de 177 pesos a 149 pesos por paquete, me parece. Vamos a dejarlo en 150, pero me parece que están en 177 pesos o 149, no recuerdo exactamente, pero creo que sí es eso. En eso están los packs, entonces como ustedes pueden ver, no son baratos, o sea, son caros. Un pack de eSports por 177 pesos dices, no mames, o 150, vamos a dejarlo en 150, no mames, ya tiene rato que no compro uno, ¿no? De repente cuando tú te encuentras en un grupo de Facebook, una publicación como la que dije hace rato, vendo, pongo packs de eSports, este, tres packs por 200 pesos. Desde el momento en que tú te dicen, en que a ti te dicen, o tú te das cuenta o conoces del tema y sabes que ni siquiera en la tienda de Gears of War los puedes encontrar a esos precios, ¿me explico? O sea, desde que te están vendiendo algo que ya es un precio más barato de lo que se compra en línea, desde ahí yo creo que ya tu sentido común te dice, oye, espérate, ¿no? ¿Aquí hay algo mal? ¿Cómo le hace? Porque no hay manera de comprar los baratos, o sea, no existe la opción para comprar 3 packs por 200 pesos, por ejemplo, ¿no? Está una opción de rebaja, sí, claro, pero no tan barato como ellos los venden. A veces 5 packs, 300 pesos, dicen, no, pues eso no se puede, ¿no? O sea, no hay esa opción de comprar tan barato. Entonces tu pregunta lógica ahí es, ¿cómo le hace? ¿Qué es lo que hace? Ah, bueno, pues muy sencillo, estas personas lo que hacen es utilizar tarjetas de crédito falsas, con información falsa de las tarjetas de crédito, o con generadores de tarjetas de crédito, llamadas BIMS, o con algunas tarjetas de crédito de dudosa procedencia, que cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito comprenderá que al momento de comprar el producto, a él se lo cobran al costo, a lo que está, 150 pesos, 177 pesos, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, no se te hace rara la oferta que 5 packs por 300 pesos, o sea, 5 packs es alrededor de más de 500 pesos, ¿no? Entonces, no existe, o sea, nadie con tantito sentido común, nadie con un poquito de conocimiento de matemáticas y con cualquier cuestión de economía básica sabe que no es negocio comprar algo caro y venderlo barato. ¿Sales perdiendo? ¿Dónde está la utilidad? ¿Dónde está la labor social? ¿Labor social? No, eso no se puede. Ahora, ¿qué tienes que hacer para tú obtener esos packs? Ojo, si tú eres un comprador de estas personas en grupos de Facebook, lo que tienes que hacer, o él te pasa la información de la tarjeta de crédito y tú lo metes a tu perfil y compras, o tú tienes que proporcionarle tu cuenta, ajá, con tu correo, con tu contraseña y desde ahí cualquier persona, cualquier persona en cualquiera de los dos casos con tantito sentido común, te puedes dar cuenta que estás entregando información muy importante de tu cuenta o información que no debes de revelar a un tercero, que podría ocupar en cualquier caso para robarte la cuenta, para cambiarle el correo ligado a tu cuenta de Xbox, para robarte Live, ¿no? Si tienes tú alguna tarjeta de crédito ligada, podría hacer compras a través de esa tarjeta y ¿cómo hace la mayoría de la gente? Pongan mucha atención porque, bueno, aquí vamos a revelar todos esos truquillos que ellos hacen para comprar esto de manera fraudulenta porque no es una manera legal y si es una manera legal, ahorita les voy a explicar por qué mucha gente que compra estos packs con el paso del tiempo, sus cuentas resultan bloqueadas o sus cuentas resultan con infracciones que ya no te permiten entrar a ese perfil y aquí lo vamos a explicar todo a detalle. Bueno, la primera transacción que ellos utilizan para comprar esto, bueno, pues se consigue en un generador de tarjetas de crédito o con tarjetas de crédito de otros países, que más o menos es lo mismo, entonces ellos aprovechan eso y con dinero que no es suyo y dinero que es falso y que actualmente eso es un delito por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, eso es un delito que ellos están cometiendo y que finalmente se les hace fácil hacerlo porque piensan que a través del anonimato de internet no van a poder hacer, pero sorpresa, o sea, está tipificado como un delito y tienen manera de rastrearlos a través de las compras, a través de los IPs, a través de muchas cosas, pero bueno, ellos no piensan en eso hasta que no les pase, bueno, ese es un detalle. Una vez que consiguen esa tarjeta de crédito falsa, te piden tus datos para ellos hacer compras por ti, entonces tú les depositas a ellos a una cuenta a través de un OXXO, a través del banco, el importe que ellos están cobrando y ellos lo que hacen es meterse a tu cuenta con tus datos o te dan la información de la tarjeta, que es muy raro, pero normalmente ellos te piden la información de tu cuenta, se meten a tu cuenta, agregan esa tarjeta de crédito apócrifa o fraurulenta, hacen compras por ti, por la cantidad que tú les compraste y listo, ellos desvinculan la tarjeta, o ponen otro método de pago para que la tarjeta no se quede ahí y lo que sucede es que bueno, ellos te entregan tu contenido, ya descargado a tu consola, comprada con una tarjeta de crédito falsa, sí, una tarjeta de crédito falsa. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, que con el paso del tiempo, en cuanto a la Comisión Nacional o en cuanto al banco, al cual se le hizo el cargo, detecta que es un cargo a través de una cuenta falsa, sí, el banco lo rechaza y por lo tanto la cuenta o Microsoft verifica que esa información que se proporcionó es completamente falsa y procede a hacer el cumplimiento del reglamento con la infracción a las cuentas y tu cuenta automáticamente está vetada y no puedes hacer ya este compras a través de ese perfil y pierdes todo lo que ya tengas ligado a tu perfil. Entonces, por esa razón existen muchas cuentas o muchas denuncias a través de los grupos donde dicen que su perfil se desbloqueó y que no saben por qué y bueno, por qué han recurrido a este tipo de compras. Ahora, ¿es un negocio lucrativo? Por supuesto que es un negocio lucrativo porque prácticamente están robando dinero, o sea, están robando dinero en base a cuentas bancarias falsas. Eso se llama robo y está tipificado como robo y pues bueno, o sea, es un delito. Entonces, las personas que están incurriendo en eso están robando. Ahora, vamos a suponer que lo hicieran con una tarjeta de crédito real que es de su propia, que sea de ellos. Sin embargo, ellos comprarían esos packs y tendrían que venderlo por lo menos un poquito el costo elevado para poder ganar algo porque no iban a perder. Eso es lógico. Entonces, tienen que estar usando tarjetas de crédito falsas y así lo hacen. Entonces, ha sucedido algunos eventos. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Como muchas de ellas ya están quemados o ya están, ya mucha de la comunidad ya se ha encargado de ver que esto es un fraude. Lo que están haciendo ahora es ponerse en contacto con chicas, ajá, entre comillas, este, que tienen sus ratillas ahí que lo siguen. Ya saben que eso se da, casi no se da en la comunidad de Facebook y en la comunidad gamer. Para que ellas sean el gancho, ajá, recomendando a estas personas para que sus ratillas o sus seguidores o sus novios virtuales, este, que son muchos, vaya, me refiero, sus seguidores, les hagan caso y compren y ellos pues prometen cosas a cambio a la fulana para que pues eso se lleve a cabo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el banco detecta que hay un problema, ah, pues adivina qué, pues el cuate este que metió la información o el estafador, pues ya no tiene manera de comprar, ya recibió los pagos y ¿qué es lo que hace? Pues se desaparece y deja embarcada, pues a la persona que fue el gancho o la chica gamer que inocentemente, este, hace para, para hacer el gancho de compra de productos completamente ilegales. Entonces, hubo, ha habido un caso de dos chicos que yo conozco, bueno, que conocía por las ligas y por este ambiente en el que doy, una chica y un chico que cayeron en este caso, la chica fue el gancho, el chico fue el defraudador y pues bueno, o sea, se armó un relajito y la chica decía pues que ella no tenía nada que ver y bueno, vamos a ser completamente, este, objetivos en este punto, ¿no? O sea, no, 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 ya, ya, ya estamos grandes, ya tenemos arriba de 20 añitos, ya sabemos y de entonces somos unos niños de 5 que no sé, que no sepamos utilizar nuestro sentido común y decirle al güey esto, oye güey, pero como las compras güey, ¿no? O sea, no puedes comprarlas a un precio tan barato porque si eso se pudiera, pues habría muchos negocios legales sobre esto, es un mercado negro, ¿no? Esto es un mercado negro. Entonces, hay que utilizar tantito sentido común como el que estoy comentando en este video y decir, oye güey, pues no mames y qué tal pasa que te cancelan la tarjeta y después el que va a quedar mal o la imagen vas a manchar mi imagen. Entonces, lo curioso del mexicano o de los mexicanos es que sabemos que estamos haciendo algo ilegal. Nos meten al bote o nos penalizan o nos roban la cuenta o qué sé yo y todavía nos preguntamos, no, pero si yo no hice nada malo, ¿qué hice yo? No, pero si, pero si la culpa es de él, yo no tengo nada que ver, no, no, a ver, espérate, o sea, estás participando en un fraude, en un robo que está tipificado, ¿sí? Estás siendo cómplice de un robo. O sea, es como si te pusieras de acuerdo con un amigo para robar una tienda y tú fueras el que les echas aguas, ¿no? O sea, estás siendo cómplice de un robo. Entonces, esa es la verdad que hay detrás sobre la venta de packs de eSport de Gear Software 4 a través de los grupos de Facebook. Entonces, deben de tener, chicos, mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque sin duda estás entregando información de tu cuenta que la debes de cuidar mucho. Imagínate si yo llegara a comprar un pack o eso por ahorrarme unos pesos con este tipo de situaciones, pues, ¿qué es lo que iba a pasar? Que de repente un día alguien me iba a poder quitar mi cuenta, iba a poder tener acceso a mis contactos, a todas mis cosas que tengo ligadas a través del correo. Esa información muy seria que se debe de tener en cuenta para no caer en este tipo de engaños. Entonces, mucho, 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 pero de verdad mucho cuidado. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Por favor, déjenmelo en la caja de comentarios. Si tú eres una persona que haces esto, te pido, por favor, que antes de emitir un comentario o llegar a agredir a este video, tengas en cuenta de que hay miles de maneras de ganarse el dinero de manera legal, sin engañar, sin estafar y que recuerden que aunque parezca algo tan inocente como hacer esto, o sea, mucha gente dice, ay no, pues es algo, piensan que es algo inocente. Pero así es como se empieza la carrera de un delincuente o de un ladrón que termina saltando a otro nivel, ¿no? Entonces de ti depende de la persona, de una persona que está detrás de una computadora, depende de cómo inicia o no, en este equivocado camino del delito, ¿no? Entonces les dejo eso para que ustedes piensen y pues me gustaría saber sus comentarios al respecto y ojalá, ojalá de verdad con esto podamos cambiar la manera de pensar de algunas personas que actualmente están metidas en este show. Así es que gente, no confíen en estas personas, repórtenlas o simplemente ignórenlas. Es un llamado para todas las personas que tengan grupos de seguir software. Cuando sepan que esto se está haciendo en sus grupos, expulsen a esas personas porque así van a ayudar a que mucha gente mejore con esta comunidad y detengamos esta oleada de estafas y de robos con un juego que de verdad nos nos llena de júbilo a muchos, nos gusta y pues bueno, lo hacemos más que nada por eso. Así es que gente, like y favoritos, los amo, cuídense mucho y me gustaría saber qué opinan aquí en la caja de comentarios. Déjenme por favor su opinión de manera respetuosa. Gracias, adiós, bye. Y si te quieres, te quieres que siga haciendo más videos de esto, por favor dale like a este video, dale like a este video, siguen en mis redes sociales de Twitter y les recuerdo que la Liga Gears Launch, por amor a ustedes a YouTube y porque les gusta Gears of War, va a ser exclusivamente a través de YouTube, la Liga Gears Launch de Gears of War 4 para todos ustedes. Gracias, esténse al pendientes porque va a ser completamente en vivo. Nos vemos, adiós, bye, bye. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó no olvides de suscribirte a mi canal, puedes compartirlo y darle me gusta. También te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto. Recuerda activar la campana de notificación para saber cuando hay video nuevo. Este video es gracias a todas las aportaciones de Twitch TV y próximamente a los Patreons.